La República Argentina ¡Eso no se es un presidente! ¡Los presidentes están en nuestro país para velar con los derechos! ¡El Estado de Derecho en la Argentina está avionando! En este momento tenemos gente que está encarcelada, presos políticos, tenemos gremialistas, tenemos políticos, tenemos gente joven también que está siendo reprimida. Cada vez hay más desocupados, cada vez hay más hambre, cada vez la gente está más desesperada, la gente viviendo en las calles. Así que bueno, tenemos que estar fuertes y tenemos compañeros, tenemos que hacer lo que hay que hacer. Tenemos que protestar y tenemos que pedir por nuestros derechos, nuestros derechos adquiridos. Las personas en Argentina no tienen trabajo, de 1.800.000 personas no tienen trabajo, porque el Panamá Papers, es un presidente que prende la charla y le porta a otra cosa. Las personas, los ancianos, no tienen que hacer medicamentos. La charla, los ancianos, no tienen que hacer medicamentos. Si estamos en Argentina que se han hecho, Macri ha hecho todo mal. Macri será el capón de Argentina. ¡Más calzones! ¡Facias de solita! ¡Más calzones! ¡Más calzones! ¡Facias de solita! ¡Porca miseria! ¡Porca miseria! ¡Mala fe es un cazos! ¡Más calzones!